Para mejorar el cobro por servicio, la Comisión de Agua del Estado de México comprará 20 mil medidores electrónicos que funcionan con tarjeta de prepago. El beneficio para el usuario es, primero, se hace más consciente por su ahorro de agua, no tiene que hacer filas dentro de lo que son los organismos públicos, se le acerca el punto de venta para que pueda ser más accesible y pierda menos tiempo al hacer sus ciclos de pago, y eso simplifica también el ahorro hasta en un momento dado de transporte o de pago de estacionamiento en algunos casos para poder hacer su pago en los ciclos. Para el organismo, pues es básicamente el ahorro de agua y la recaudación que se hace, la cartera vencida que se recupera. Los nuevos medidores cuentan con un sistema de alarma, el cual, al activarse, corta en forma automática el flujo de agua y en caso de no pagar, se reduce el suministro hasta que el usuario realice su pago. Los puntos de cobro pueden ser cualquier cadena que esté dentro del municipio establecida, de cualquier cadena comercial, y eso, aparte de eso, también podemos poner en las oficinas, en los módulos que tengan las oficinas, se puede implementar en los sistemas de pago. Hasta el momento hay 10 mil medidores electrónicos instalados en todo el país, de los cuales 3 mil 500 están en Huizquilucan y 1 mil 200 en Acolman. Víctor Mendoza, Meganoticias. Víctor Mendoza, Meganoticias. Víctor Mendoza, Meganoticias. Víctor Mendoza, Meganoticias. Víctor Mendoza, Meganoticias.